¡Vámonos, salto! ¡Van a buscar a ti! ¡En tres, dos, uno! ¡A resbalarnos! ¡Ah! 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 ¡Dylan! ¡Tengo que subir! ¡Pero ya llegué! ¡Dylan! ¡No nos bajemos para ahí! ¡Ok, vamos! ¡Venga! Ay, me da miedo I'm so scared 3, 1, 2 Ay, espérate, Dylan Espérate 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!